Pa' cantar este corrido, lo que pasó un troqueo en la sierra de Saltillo. Al cruzar la barra de allá, de tu agüida el nuevo Dios, a un amor y hermosa joven, el roquero levantó. Le pregunta por su nombre, y que qué rumbo llevar, voy a ver a mi familia, que ya espera mi llegada. ¡Gracias! 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 A la Feria de San Marcos 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando me vi yo Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado Por sus encantos Esa manita Yo le voy a ver Y amor es Qué chulada Qué huevos y caras Qué ojitos bonitos Ojitos que brochan El feo del amor Qué huevos y caras Qué ojitos bonitos Ojitos que brochan El feo del amor Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo A mi ranchera Que me hacen perder la calma 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 Y la zanca de una dama Que me hacen perder la calma Que me hacen perder la calma Y la zanca de una dama Al hombro de un buen caballo, bajo de mi ranchera Aunque me siento engaño, me pierdo en una escalera Aunque nunca le fallo, me pierdo en una lava con quien quiera Cuando me muero que hiciera, que conmigo le puedo forrar Le puse una monstruosa, que me lanzara una lava Así me dejó ese muerto, que en el cielo mi alma reclama Y estaré entre mis dos vicios Estoy haciendo engaño, vida sanca se volará No hay momento que dejar esa vida Me iré seguro que el mundo es sagrado Si tienes plata te pierdes la mano Si nada tienes ni quien te haya casado Por eso quiero que cuando yo muera No más me ponga una crucejada Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar No conozco el amor de mis padres Es más amar y domino el sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza No conozco el amor de mis padres Por eso quiero que cuando yo muera No más me pongan una crucejada Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Que me falta si tengo a mi madre ¿Qué me falta si tengo yo ese amado? Soy feliz, soy feliz, saco de ti. Tengo un padre que llora por 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 ti. Y yo, mi vida, traigo de qué, y todavía, porque sobran, si hasta donde pude a poseer, se me mata, a balazos, se me mata, y al cabo dije, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!